Siempre, con la bendición de Dios, venimos para conquistar tu corazón. No, no quiero verte en la cara, estás como otro y ya lo sé. Me metiste como un niño, te creí, con palabras tan falsas, destrozaste este amor que sentí a morir. Te hace más fuerte, cada traición más inteligente, cada desilusión más hábil y cada error más sabio. No, no quiero verte en la cara. No, no quiero verte en la cara, estás como otro y ya lo sé. Me metiste como un niño, te creí. Con palabras tan falsas, destrozaste este amor que sentía por mí. Vete de mi vida, vete al carajo, tú no vales nada, no mereces nada, vete ya. Vete de mi vida, vete al carajo. No, no vales nada, no mereces nada, vete ya. Vete de mi vida, vete al carajo. Vete de mi vida, vete al carajo, tú no vales nada, no mereces nada, vete ya. Vete de mi vida, vete ya. Gracias por ver el video.